Estuvo colgando de un hilo la vida de un suertudo paracaidista que quedó atascado en la puerta del avión desde donde se lanzaba el vacío. Espectadores aterrados no podían creer lo que estaban viendo en las alturas. El hombre duró varios minutos suspendido mientras el aeroplano volaba. Finalmente fue capaz de utilizar un cuchillo para cortar la sección de las piernas de su traje y estableciendo a sí mismo en una caída libre hacia el suelo. Luego desplegó el paracaídas de reserva en el suelo. Lo esperaban un equipo médico y fue atendido por lesiones menores. ¡Qué experiencia tan aterradora! Por lo menos vivió para contarnos.